Hoy siento la feliz vergüenza de haberme jactado de que con la soledad de agrada encontraba felicidad de esa vida de felicidad, de ese payaso si nunca pudo imaginarse con voz en el patio cantando temas de los Beatles de noche con la viola tomando un febrero quiero vivir con voz, abandonar toda la cosa que hay en el fracán y que en el mundo nuestra pieza sea mi lugar que a cada día su abrazo y que le vea el mejor final quiero morir con voz, vivir mi vida siempre la mejor canción y convivir con la noticia tan feliz de que a la noche nos vamos a dormir loco volver de la gira y saber que me estás esperando cruzar esa puerta y de pronto darme tu paz son esas portales con las que yo vivo soñando sentado en el fracán cantando temas de los Beatles de noche con la viola tomando un febrero quiero vivir con voz, abandonar toda la cosa que hay en el fracán y que en el mundo nuestra pieza sea mi lugar que a cada día su abrazo y que le vea el mejor final quiero morir con voz, vivir mi vida siempre la mejor canción y convivir con la noticia tan feliz ven que a la noche vamos a dormir los dos no 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 no